No todo es glamour en un médico, años de estudio, toda una vida de seguir capacitándose, desveladas y el trato diario con la desgracia humana. Nada más es, pues, dedicarle tiempo a todo, sí, al estudio principalmente. Hoy que se celebra el Día del Médico, nos adentramos en el Hospital Regional de Río Verde para platicar con sus doctores y doctoras. ¿Qué los motivó a ser doctores? Les preguntamos. Pues no sé, creo que desde chiquito empecé con, tomé la decisión. Desde que yo recuerdo, desde chico y pues, no sé, ver a mis papás a veces enfermos, pues me ayudó a decidir, a tomar la decisión de, pues sí, de elegir esta carrera. Pues, no sé, ayudar a la gente principalmente. Hace un rato en la prepa ya sabía qué es lo que quería hacer, más que nada por, pues, con la gente con la que nos socializamos y por eso decidí estudiar medicina. No es nada sencillo, pero yo creo que ya genéticamente ya yo tenía esos genes ya para ser médico. Yo desde niño siempre tuve convivencia con toda esta área de la relación con los médicos y sobre todo mi mamá fue una gran enfermera. ¿Y lo más difícil de ser un doctor? En principio sí es difícil porque pues no estamos acostumbrados a hacer lo que nos exigen aquí, lo que se tiene que hacer, a platicar con los pacientes, socializar más con la gente. Y poder tener la tranquilidad mental de tener los conocimientos y saber transmitir esa seguridad a los pacientes que llegan con una situación de angustia por la enfermedad que padecen. Y bueno, esto también lleva implícito la inversión de tiempo que hay que poner para el estudio y para brindar la atención, que en ocasiones la familia de uno también, pues, se tiene que adaptar al trabajo que uno tiene, pero pues entre todos nos da la satisfacción de al brindar un servicio y obtener buenos resultados en cuanto a la curación de los pacientes. El hecho de que muchas veces la gente piensa que el médico no se puede enfermar y que siempre tiene que estar ahí firme. Y hay días en que uno pues no se siente bien, pero sin embargo tienes que atender a todas las personas, pues las desveladas por las guardias y el tiempo que dedica uno a estudiar. El entendimiento y comprensión por parte de nuestra familia, ya que se sacrifican muchas cosas en la cuestión del desempeño de esta profesión. Es una gran profesión, muy humana, pero también de grandes sacrificios y grandes satisfacciones, sobre todo de índole profesional. No en cualquier profesión se tiene en las manos la vida de una persona. Es algo bonito a la vez y a su vez una gran responsabilidad en el dar un resultado o en ocasiones malas noticias también. No es sencillo y sobre todo la confianza que se llega a tener de una persona hacia un médico en la atención de su vida.